sobrevivir y qué sé yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por supuesto no estamos estrenando Casa, es la misma casa de siempre Hermosa casa Pero estamos estrenando, no sé cómo llamarlo Habitación, el living de la casa Sí, decoramos la casa ¿Viste? Tu casa, mi casa Así es No sé cómo se llamaba ese programa Que te arreglaban todo Claro, Enchulame la casa Enchulame la casa Enchulame la casa Bueno, hermoso quedó el estudio El estudio grande de la 530 Estamos de nuevo por YouTube Así que algo podrán ver Atrás nuestro se ven unos hermosos paneles acústicos Flamantes, limpitos, enteros De buen color De buen color Vieron que en los estudios Nada, como la vida misma Se van desgastando y demás Sí ¿Qué dice Restivo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas ¿Qué tal? ¿Es Feng Shui esto que tenemos? No soy tan experto Pero habría que traer un Bueno, es experto Muy bien la pregunta Sí, a ver ¿Cómo están orientados los asientos? Las luces ¿Qué es el Feng Shui, Néstor? Es un diseño habitacional Que según cómo se despliegue Hace o no circular la energía Ajá Se libera de que se trabe la energía En algún lugar de la casa O sea, hay que tenerlo en cuenta Sí A la hora de decorar ¿Cómo pones la cama en dirección a dónde? ¿Dónde los sillones en dirección a dónde? Los espejos Los espejos ¿Qué haces en el baño? ¿Tiene algo que ver con el elefantito? ¿Para dónde está la trompa? ¿O el gatito que sube y baja la mano? ¿Algo de eso? No tanto, ¿no? No, eso es otra cosa Bueno Es distribución de la energía hogareña No sé si se aplica solo al hogar También a oficinas No, no, a oficinas A cualquier espacio A cualquier espacio Sí, la Argentina no está con buen Feng Shui No, hay que mover Hay que moverla Hay que moverla Hay que moverla Hay que moverla No quiero traer a un experto Que conozco en Feng Shui Porque si viene y dice que está todo mal Hay que... Claro Así que como lo hace Está todo bien Veamos Pobre los compañeros Que acaban de terminar esta decoración Para que nosotros le traigamos este Pero bueno Te quedo divino ¿Qué estoy viendo? No sé si se puede contar algo De lo que estamos ¿Se puede contar? Sí, se cuenta Bueno, además del estudio renovado Tenemos hacia mi derecha Una suerte de living Que se está acomodando Todavía no estamos en condiciones De mostrarlo del todo Pero un espacio que va a ser interesante Por ejemplo Para tener una charlita Una entrevista un poquito más íntima La verdad que es muy lindo A ver, ahí está la cámara Para quienes nos siguen en YouTube Haciendo un esfuerzo enorme Recorriendo todo el estudio ¿Es Renata la que está haciendo este esfuerzo? Mirá Renata Mirá que lindo Muy bien, ahí está Es solo un anticipo Es la previa, ¿no? Se tiene que completar el armado allí ¿Es la mochila? Sí, hay una mochila No, ni preguntemos Bueno, un abrazo enorme a Pablo Caruso Que como se habrán dado cuenta No está aquí en Cuerpo Presente En el día de hoy Tenía una hermosa tarea por delante Que es celebrar a uno de sus hijos Así que, bueno Feliz cumpleaños Al querido Jano Beso Beso grande de todos Y que la pasen muy, pero muy bien Nos reencontraremos con él mañana Bueno ¿Quieren que hablemos de River ahora? ¿O lo dejamos por adentro? Me parece que quedé monopolizando el YouTube Quedaste monopolizando, sí Vos y mi botellita de agua Acá están Los dos monopolizando el YouTube Decía ¿Quieren hablar de River ahora? ¿Nos sacamos ese temita? Tranquilo Sácatelo de encima Yo puedo colaborar con lo que pasó en el barrio Que fue que ¿Cómo? ¿Qué tiraron? Tirame con todo Bueno, mucha gente Claro Mucha gente en la cancha de River Adentro y afuera Desde muy temprano El resultado, bueno No sé si previsible Era bastante previsible O era difícil darlo vuelta Era difícil darlo vuelta Lo que no era tan previsible Es que no metiéramos ni un gol Y eso decía Pero bueno No voy a hacer el chiste De que Independiente Rosario No, repetilo Independiente en 1948 Y Rosario Central en 1912 Hicimos hazañas de esa naturaleza Entonces uno no esperaba tres Pero hubiesen hecho uno Aunque sea un gol Porque si hacían uno Lo abren después ¿Entendés? Sí, sí, sí No, por supuesto No, no No estamos amigados con el gol En este momento Me pareció Porque bueno En el clima previo Había muchos jolgorios Se escuchaba, ¿no? Todo lo que fue Festejo Bueno, el público No, la fiesta en la cancha Duró todo el partido No, no Pero hubo un momento En que hubo silencio Entonces yo Que no estaba prestando atención a nada Simplemente al ruido del barrio Dije ¿Qué pasó? Para mí que perdieron Ah, claro Cuando terminó Después fui a ver Y dije Sí, mirá Sí Yo que soy una intuitiva Soy re intuitiva Y dije ¡Oh! ¡Qué silencio! No, la gente espectacular Pido disculpas A los hinchas De los demás equipos Déjenme hablar De la hinchada de River Solamente en este momento Espectacular Este Con el color Con las canciones Bueno Con los fuegos Con los agregados Tanto agregado Que nos suspendieron la cancha Se excedieron Se extralimitaron ¿Qué pasó? Sí, se cruzó un poquito Una línea Bueno, veremos ¿Qué pasa con eso? Bueno Nos sacamos este tema encima Ya dejamos vuelta a la página Perfecto Espectacular Hablemos de lo realmente importante Y entre otras cosas Estamos transitando El paro del transporte El paro de la mesa Dictado por la mesa nacional Del transporte Muy fuerte Se sintió Aquí en la ciudad de Buenos Aires Fundamentalmente El subte Y los trenes Los colectivos Funcionan Como estaba previsto Pero tampoco Funcionan buena parte De las aerolíneas De las empresas navieras También están haciendo paro Los distintos gremios Vinculados al transporte Salvo los colectivos Ahora volvemos Ahora volvemos A eso Realmente Están llevando adelante Un paro Muy pero muy fuerte Y tiene otro Otro costado Otro agregado Que es Los otros Sindicatos Y espacios sociales Y políticos Que Acompañan La decisión De la mesa nacional Del transporte Fundamentalmente Las organizaciones sociales Que sabíamos Que Que se iban a plegar Que iban a acompañar Este paro Pero El despliegue Que están llevando adelante Aquí en la ciudad de Buenos Aires Con epicentro En Plaza Constitución Ahí en la estación De Constitución Pero Con cortes Hoyas populares Y reclamos Distintos reclamos En los principales Accesos a la ciudad de Buenos Aires Y en todo el país Realmente Muy Pero muy importante También se plegaron Los docentes Universitarios Los no docentes El sindicato docente De ADEMIS De escuelas primarias Y secundarias El gremio ATE Que creo que fue Si no me equivoco Corríjanme Si no es así Fue el primero En sumarse De los gremios Que no son específicamente Del Del transporte ¿No? Así que bueno Marcando mucho El territorio en la calle ¿No? Así es Como siempre Con mucho coraje Sí, sí Con mucho coraje Bueno Un paro contundente Decía volvemos Volvemos en un ratito A la UTA Y tiene que ver con esto Ahora a las 5 de la tarde Hay una reunión De nuevo Representantes del Gobierno Nacional De la Secretaría De Transporte Con representantes Del sindicato Que comanda Roberto Fernández Van a volver a sentarse Para ver si se puede evitar El paro de mañana La reunión está prevista A las 5 de la tarde Entiendo hasta ahora Que se hace En un ratito Chequeamos Que todo Se mantenga Que no se haya levantado Que no No haya habido Un resultado anticipado Pero en principio La reunión La reunión Se hace Veremos Que es lo que ofrece El El Gobierno Nacional Bueno Tenemos por ahí Nico El audio De Pablo Moyano El representante Uno de los representantes De la Mesa Nacional Del Transporte Por supuesto El Secretario General Del Gremio De Camioneros Que desde ya También se pliega A la protesta De hoy Sí Algo me han comentado Y bueno Se ve que la señora Ministra Volvió a su Antigua Tarea De Montonera Cuando entregaba A sus compañías Y compañeros Cuando era Montonera Bueno Ahora hace lo mismo Escracha Y marca A los dirigentes Que pedíamos Contra este Bueno Ustedes Tienen sin cuidado Tienen sin cuidado Pero vuelve A su antiguo A su antiguo De mandar A su compañera Cuando pasó De Montonera A la extrema derecha Pero bueno Lo importante Es esto Que hoy No circulan Ningún tipo De transporte Y ojalá Que se tome nota Hoy en la conferencia Presa Seguramente Se va a hacer un análisis Se van a No te iba a anunciar Pero Se va a ratificar El plan de lucha Que comenzó Con el efecto Del transporte Bueno Pablo Moyano Secretario general Del gremio De camioneros Haciendo referencia No llegamos a comentarlo No sé si ustedes Lo vieron Gaby Néstor Pero En la aplicación Mi Argentina Recuerdan Mi Argentina Una aplicación Una muy buena idea Donde están Todos nuestros datos Vinculados a No solo El documento El registro De conducir Los datos Vinculados a salud Y a otros temas Bueno Ahí mismo Si vos Abrís la aplicación Mi Argentina Hay un mensaje Del gobierno nacional Que dice lo siguiente Y a esto Hacía referencia Pablo Moyano Los sindicalistas No te dejan trabajar Por medida de fuerza De los gremialistas Moyano y Viro Con nombre propio Además Para cuidar Sus privilegios Este miércoles No habrá servicio De transporte Si te obligan A parar Llama al 134 Yo quiero creer Que hay en este momento Varias denuncias Ante la justicia Porque además Parar Hacer una huelga Claro Es un derecho Constitucional Así es Y es un macartismo Puro Además con nombre Y apellido Usar una plataforma Del estado Para hacer una discriminación De tipo política Supongo que un abogado Que no lo soy Tiene más argumentos Para hacer este tipo De denuncias No es una bestialidad Era el mismo texto Que circulaba Con una locución En la estación En Constitución Ah si Con nombre y apellido Con nombre y apellido Sí directamente Para que escucharan todos Bueno En un rato Vamos a hablar También de Viro No sé Ayer si lo llegaron A comentar Supongo que sí En realidad Que ya hubo dictamen Para la privatización De aerolíneas Bueno Escuchemos entonces A Rodolfo Aguiar El secretario general De ATE Que como decíamos También está participando Del paro Y alguna de las movilizaciones Cuando estábamos preparando Esta medida de fuerza Alguien me decía Que un compañero Con responsabilidad gremial Le manifestaba No podemos Convocar a paros Que nadie para No podemos Convocar a marchas Que nadie marcha Un abrazo A estas miles De compañeras Y compañeros Que estamos Demostrando Que la resignación No hace historia Bueno Rodolfo Aguiar Secretario general De ATE Uno de los referentes También de la CTA Autónoma Hay que decir Que en el día De hoy El proceso Unidad Venimos contando Que es lo que pasa En ese sentido Las dos CTA Están iniciando Un proceso Que llevará su tiempo Que es complejo Como todos los procesos De unidad Pero la idea Que tienen Es volver a ser Como lo fueron Alguna vez Una única central De trabajadores En el día de hoy La organización De los distintos puntos Fue organizada En conjunto Así que me parece También Muy interesante Rescatarlo Bueno Cuatro y cuarto De la tarde Una breve pausa Y ya venimos Deja tu mensaje En nuestra línea De oyentes De Whatsapp 11 3200 0530 Somos Radio AM530 AM530 Somos Radio Buscamos la verdad Siempre Atención, atención Tenemos que prevenir El dengue En la provincia De Buenos Aires La prevención Es todo el año Ingresá GBA.gob.ar Barra dengue Y conoce más Gobierno De la provincia De Buenos Aires Un nuevo capítulo En el corazón De la Patagonia Invertí en Truva y Hilton Bariloche Un nuevo desarrollo De Argenway Conoce más Sobre Real Estate Turístico Ingresando a Argenway.com Alimentos Cooperativos Producción y comercialización De productos cooperativos Y de agricultura familiar Envíos a todo el país Por pedido Envía tu mensaje Al 1134-31-2928 Seguinos en Instagram Como Arroba Alimentos Cooperativos El Tata El Tata Cedrón En el Teatro Margarita De trayectoria Venís a festejarlo Con nosotros El 17 de noviembre En el Teatro Margarita Chirgú Chacabuco 875 Santelmo Entradas anticipadas Con descuento En Passline Invita AM530 Somos Radio Que lo mismo Vive Amonte Si le niegan El galpón Revista Acción Un medio alternativo 100% digital Una mirada cooperativista Sobre el país Y el mundo Información Análisis Y opinión Porque Otro mundo es posible Entra en Acción En la web Y en las redes sociales www.accion.co Somos Radio AM530 Que vuelvan las ideas Hasta las 18 Ideas que regresan En el Magazine Informativo De la 530 Que vuelvan las ideas Que vuelvan las ideas Que vuelvan Que vuelvan las ideas Gracias. 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 Dotado, todo, todo para, por ejemplo, ver el documental, el documental que fue ganador del Oscar, el de Asif Capadia, que es tremendo. Bueno, también lo tienen allí en su programación. Hay mucho para ver, material audiovisual, sobre todo para retratarlo en las distintas etapas de Diego. Otra de las actividades que hay programadas empieza el viernes primero, que es Diego Eterno. Esto es una muestra. En La Rural va a ser. Los lugares, bueno, ¿qué quieres? ¿Directivi en La Rural? No, bueno, está bien, es lo que hay. Yo les cuento Bueno, se arma esta que va a abrir el primero Como decía, en el marco del cumpleaños Número 64, hay sentimiento Hay fútbol, hay gloria Y hay un montón de memorabilia Todos los recuerdos que tienen que ver con Diego Camisetas, copa Bueno, merchandising, todo para de alguna manera Acercarse a Diego Armando Maradona Esto en la rural Y me quedo con una última manifestación De cariño, de admiración De recuerdo hermoso Por lo que significó Diego adentro de una cancha Y Diego para el mundo Mucha gente con nombre y apellido En el mundo del arte se manifestó hoy Tito Páez fue uno Hizo un posteo precioso Dice, hoy es el día del nacimiento De una de las personas que más extrañamos Gran parte de los argentinos Una persona franca Audaz, desprejuiciada Que llenó de alegrías a un pueblo Durante un montón de años Quienes tuvimos la dicha de estar Un tiempito junto a él Supimos de su fiereza y temeridad también Uno de los más grandes jugadores de fútbol De todos los tiempos Hacedor de goles y creador de símbolos En los barrios populares Tronaban lágrimas Escribió el gran César González Para narrar el inmenso dolor Que nos dejó a quienes lo queríamos Y amamos su dolorosa partida Todo mi amor para su familia Dice Fito Páez En especial para Claudia Villafañe Para sus dos hijas Yanina y Dalma Maradona Y pone ahí en el final Fito Páez Virgencita Devolvélo a Maradona La ilusión de la pelota Nos abriga en alta mar Toda una hermosura Compensando distintos homenajes Ahí condensándolos Bueno, hay mucho para recordarlo Al Diego Y seguramente Las canciones sirven Pero además pensaba Con esto de Bueno, es DirecTV Es la rural Es también mencionar estas cosas Inspiran para que cualquiera De los que nos está escuchando Vayan a buscar algo De lo que mencionaste Algunas cosas están Y se pueden conseguir Por más que no tengas DirecTV Hay un montón de cosas Sobre Maradona Algunas más clásicas Otras menos Algunas serán más fáciles de conseguir Y otras menos Pero métanse Googleen un poquito Algunas de esas páginas Que ustedes saben En las cuales se consiguen cosas Hay un montón de frases Frases que uno puede aplicar Tanto a la desigualdad social Que hay hoy Que Diego las vio En otros tiempos Y vos decís A la vigencia De esto que dijo Hay intercambios Que se yo En YouTube Con el de Charlie García Con Diego En el programa de Diego Súper latino Los genios Lo picante de los genios Pero ¿Sabés qué lindo Sería tenerlo a Diego hoy Con este Milley Contestándole Algunas cuestiones Cantándole las 40 En relación a algunas cosas Diego no llegó a Había por supuesto Redes sociales Pero no llegó a meterse En las redes sociales No, no Creo que no Digo porque es la cancha En la que Milley elige jugar Pero a lo mejor el Diego Lo sacaba hacia otra cancha No, que lo hubiera cacheteado No hay chances Lo mismo que Ebe Uno sabe perfectamente Que hay algunas plumas Algún verbo Que no, no No hay chances Hubieran aniquilado Tanta estupidez No tengo dudas Sin duda Bueno, gracias David Y gracias Diego Ante todo Gracias Diego Gracias Diego Gracias Diego Gracias. 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 Recordar, homenajear e insistir con que vivimos en democracia gracias a la lucha de una gran cantidad de compañeras y compañeros de un pueblo que hizo lo posible porque así sea, porque se termine la dictadura. Hoy es 30 de octubre. ¿Se cumplen cuántos años de aquel 1983? Hagamos una cuenta rápida. 41. El año pasado fueron 41 años de la vuelta a la democracia. Bueno, un montón de gente recordando, hablando de la importancia de la democracia y en el medio aparece, ¿quién? ¿Quién va a ser? El inefable. Miley. El inefable. Javier Milei que en el marco de su discurso en la Fundación Mediterránea decía esto. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001. Dio, digamos, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Dualde y Alfonsín, que paradójicamente, Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente, especificarle la deuda a Clarín, hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, Javier Milei, ¿no? Un auténtico Javier Milei acusando a Raúl Alfonsín, también a Eduardo Dualde, de golpistas. De haber llevado adelante un golpe de Estado no dice exactamente cuál. Bueno, acá estábamos especulando para no equivocarnos, ¿no? Es la coyuntura en la que renuncia de la Rúa, en ese contexto tan dramático y violento que significó la represión a la pueblada de diciembre. Y él tiene esta teoría que han manifestado otras, pero alegremente, ligeramente, sin la responsabilidad que debería tener un jefe de Estado, vuelve a señalar como causantes de eso que él llama golpe de Estado a Dualde y a Alfonsín, ¿no? La verdad que... Bueno, recién hablábamos de los tuits, qué pasaría si Maradona o si Ebe tuviese la posibilidad de responder cada cosa que dice este tipo. La verdad, todos los días es una sorpresa nueva, ¿no? Atacando figuras muy centrales de lo que es la democracia en Argentina, en este caso, la figura de Alfonsín. Hay un comunicado de la UCR, ¿eh? Hay un comunicado. A ver, ¿lo tenés ahí, a mano? Sí, lo tengo. Hay que ver si lo leo porque es letra pequeña, pero bueno, intento. Que dice, mentir sobre el compromiso democrático de Raúl Alfonsín no es solo un agravio injustificado a su memoria, perdón, es una afrenta al pueblo argentino. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Bloques Legislativos Nacionales, el Foro de Intendentes y las organizaciones partidarias, exhortaron hoy a Javier Milei a respetar la memoria del expresidente Raúl Alfonsín y a cesar en sus agravios contra quien fue el verdadero líder del proceso democrático argentino que es respetado por nuestro pueblo y reconocido en el mundo. Acusar a Raúl Alfonsín de ser partidario de un golpe de Estado no es solo una mentira patética y ofensiva de Javier Milei, es también la acusación de un delito gravísimo contra la democracia a la que el expresidente le entregó su extensa y reconocida vida pública. Hacerlo en el aniversario de su triunfo electoral por el 52% de los votos y en momentos en que los argentinos celebramos los 41 años de democracia es una provocación en la que un presidente verdaderamente democrático no debería caer jamás. Es extenso el comunicado, si querés lo termino. Dice, el pueblo argentino mayoritariamente y sin distinción de banderías políticas valora al expresidente por su coraje, decencia, austeridad, compromiso con los derechos humanos, defensa de la soberanía argentina, del sistema republicano y por haber sido el líder que promoviendo la paz con justicia cerró años de violencia política al impulsar el proceso de juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Bueno, está clara la posición de la Unión Cívica Radical, se manifestó Lustó también, el presidente del partido. Pero bueno, yo me pregunto qué estarán pensando en este momento los radicales con peluca, ¿no? Bueno, por eso decía, puede ser comité nacional, pero hay una parte que acompaña a Millet, entonces bueno, todo el tiempo que tiene el radicalismo por acompañar a un personaje como este. Sí, así es, que lo acompaña y que lo aplaude. Ya venimos. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 4 y 33 de la tarde, le agradecemos mucho a Francisca Staiti, la secretaria general de la CONADU Histórica, por esperarnos unos minutos en línea. ¿Qué tal, Francisca? Luis Pablo Giniher, Gabriela Radice y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a las 3. Bien, bien, todo bien, escuchando el final de la nota y con mucha preocupación, ¿no? Claro. Francisca, bueno, en principio preguntarte por qué los docentes universitarios decidieron plegarse, sumarse a un paro nacional que en principio había sido convocado por la Mesa Nacional del Transporte. Creo que son dos motivos. Uno es la solidaridad de clase, sería, ¿no? De un sector que está siendo hoy fuertemente atacado y que en eso compartimos el ataque del Gobierno Nacional, hoy también está de paro Ate, otro sector atacado por el presidente Milley, desde distintos flancos, pero con un mismo objetivo, sería, ¿no? El desguace del Estado, la destrucción del Estado Nacional, pero además porque tenemos nuestras propias banderas reivindicativas que tienen que ver con el salario y con la discusión que hoy se está llevando adelante en el Congreso, que es el presupuesto para las universidades, que se incluye dentro del presupuesto general de la Nación. Entonces, está lo de la solidaridad de clase, que es tan importante en este contexto, pero a la vez porque es una lucha reivindicativa muy importante nuestra que en conjunto con otros sectores, hoy estuvimos también en Plaza Constitución acompañando esta gran movida contra el hambre generada por la UTEP, convocada por la UTEP y que convocó a varios sectores de ocupados, desocupados, jubilados y jubiladas, digo, en esto que una situación de política de ataque hacia los sectores populares, bueno, creo que correspondía sumar nuestros reclamos y la adhesión al paro en este contexto. ¿Cómo fue tomada la decisión entre la comunidad universitaria, la decisión de sumarse al paro? ¿Qué pasó, por ejemplo, aquí en la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué pasó con los docentes, los no docentes? ¿Cómo lo tomaron los estudiantes? ¿Hasta dónde se sintió el paro efectivamente? Este paro lo resolvimos, o por lo menos lo consensuamos y acordamos, dentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales, es decir, todas las federaciones docentes y la federación no docente. Cada una de las federaciones en sus ámbitos de decisión, pero que después en conjunto comunicamos, tanto desde la federación no docente, que lo resolvió a través de su plenario, igual que FEDUN, CONAO y CONAO Histórica, el día viernes 25 de octubre, hicimos un plenario conjunto de ambas federaciones docentes. ¿El viernes pasado? El viernes pasado. Un plenario realmente desde el punto de vista político muy importante, porque reunimos al más del 80% de la docencia sindicalizada del país, están afiliados y afiliadas a CONAO y CONAO Histórica, y en conjunto resolvimos avanzar en este paro nacional. Por lo tanto, fue bien recibido, porque obviamente la lectura es que la salida no es individual, la salida no es solo sectorial, sino que debemos apostar a la mayor unidad, la mayor organización hacia adentro de la universidad, pero también con otros sectores de la clase trabajadora. Claro. En estos días nosotros aquí en el programa nos interesaba, intentábamos dar cuenta de lo que para nosotros es una maniobra de parte del Gobierno Nacional, que es transformar, convertir ante la opinión pública, lo que es un ajuste evidente del presupuesto universitario, tener a los docentes universitarios y a los no docentes con salarios prácticamente de hambre, en muchísimos casos por debajo de la línea de la pobreza, convertir ese ajuste en un hecho de corrupción. Entonces hay toda una maniobra de la cual muchos periodistas, muchos medios de comunicación son cómplices, en trasladar esa idea, dejarla de lado y convencer a la ciudadanía de que en realidad es algo así como una patriada contra la corrupción, ¿no? Una suerte de cuestión así. ¿Cómo lo están viendo ustedes? En lo personal, y así lo hemos analizado en el Conado Histórica, acuerdo absolutamente con, suscribo absolutamente a lo que acabas de mencionar, el tema de instalar esta situación de las auditorías como algo opaco, algo no muy claro dentro de las universidades con respecto a si realmente responden a las auditorías. Hoy leía a Stuschenegger diciendo que las licitaciones las iban a ajustar a no sé qué parámetro. Quienes trabajamos en la universidad sabemos cómo son las licitaciones en la universidad y que son licitaciones que se presentan en presa y se presentan, digo, instalando sobre el desconocimiento general una verdad que no es tal y oculta realmente el objetivo del gobierno que es a través del desfinanciamiento universitario, a través del desfinanciamiento de las universidades, realmente una reducción en lo que tiene que ver con la oferta académica, porque eso en definitiva es un objetivo, reducir al personal de trabajadores docentes y no docentes, vemos la migración que hay de docentes hacia otros empleos con mejores salarios, estudiantes que no llegan a la universidad no porque no quieren sino porque no pueden. Bueno, todo eso es lo que está ocultando esta posverdad que está instalando Miley con el tema de las auditorías y la corruptela, el kiosco, el curro, digo, es lo mismo que pasó, no sé, con el Ministerio de la Mujer, con la Secretaría de Agricultura Familiar, con, bueno, toda la justicia del Estado. Sí, con los alimentos, con los alimentos en los galpones, sí. Tal cual, o sea, es la misma estrategia, tal vez modificando los discursos, porque obviamente hay que adaptarlos hacia el sector que lo dirijo, pero la estrategia es la misma. Hay corrupción, por lo tanto venimos a poner claridad y honestidad sobre estos fondos, sobre esto de presupuesto, que con la tuya, mirá lo que están haciendo. Bueno, hay que empezar a desandar esas mentiras, esas verdades mentirosas serían, porque las dicen como una verdad, pero esconden una mentira. Hay que desandarlas y hay que mostrar que si hay algo que solucionar en la universidad, se debe solucionar, la salida no es la destrucción de un sistema que necesita ser mejorado absolutamente. Ahora, que esa mejora viene a través de la destrucción del sistema, y no lo vamos a permitir, y en eso estamos, creo. Francisca, recuerdo, estamos charlando con Francisca Staiti, ella es la Secretaria General de Conado Histórica, uno de los sindicatos de docentes universitarios más importantes del país, junto con otros. Francisca, quiero preguntarte por la movilización del 12 de noviembre, qué alcance tiene, qué acuerdo tiene dentro del Frente Sindical Universitario, o si está convocada por algunos sectores únicamente. Mira, es una convocatoria que sale de algunos sectores, sé que hubo una asamblea este sábado pasado en Plaza de Mayo, una asamblea de interfacultades, creo, de estudiantes, que plantearon esta agenda del 5 de noviembre, una actividad, y el 12 otra. No es lo que venimos discutiendo hacia adentro del Frente Sindical, creemos que es el momento de... y así lo veníamos debatiendo, y lo hablamos, y lo resolvimos, incluso en este plenario conjunto que te mencionaba, ir a acciones regionales, nos parece muy importante que en distintas ciudades de nuestra Argentina haya acciones conjuntas en esto de federalizar la lucha, porque también en esta estrategia que hablábamos recién, se intenta una polarización entre el gobierno nacional y la UBA, y entonces se reduce la discusión de la universidad a la UBA, entonces la marcha de la UBA, entendiendo que la UBA es la universidad más importante de la Argentina, digo, no es ese el tema, pero sí la estrategia del gobierno a circunscribir a una lucha, a una pelea del gobierno con esa universidad, entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que debemos descentralizar desde el punto de vista de la lucha en acciones en distintos puntos de nuestro país, en movidas regionales, movidas regionales, en Comahue, en la Universidad del Comahue, en Comodoro, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, algo más, si querés, con algo más sistemático, que lo que viene ocurriendo, que obviamente hoy hubo clases públicas en muchas universidades, y apoyamos todas las clases públicas, y las tomas, y todo lo que tenga que ver con mantener viva la pelea, pero bueno, poder hacer algo más sistemático, que realmente se muestre una agenda, y la verdad que eso viene también con mucho apoyo desde nuestros sindicatos y nuestros docentes, que lo que nos están pidiendo es unidad, mayor unidad, ir en conjunto, así que en eso estamos, del 1 al 15 de noviembre se van a desarrollar estas acciones, vamos a movilizar a Congreso el día que se trate el presupuesto, la fecha del 12 de noviembre no es una fecha incorrecta, si querés, no sé si da para una tercera marcha federal, pero no es incorrecta en el sentido que es muy posible que el 12 de noviembre se trate el presupuesto en el Congreso, entonces va a ser una fecha de movilización al Congreso de la Nación, seguramente, o el día de esa semana que se trate el presupuesto, y una acción nacional el 22 de noviembre, que coincide con el aniversario de la gratuidad de la universidad pública. El 22 de noviembre, claro, y después ya se entra de alguna manera en receso, ¿no?, en las universidades. Tal cual, tal cual. Una última pregunta, volviendo un poquito atrás, mencionaste varias veces el tema de la unidad, y destacaste especialmente el plenario del viernes pasado entre las dos CONADU. ¿Cómo están viviendo ustedes ese proceso de unidad entre las dos CTA? ¿Y qué quiere decir eso en el caso de los sindicatos universitarios, en el caso de la CONADU? ¿Estarían marchando hacia un sindicato único o unificado? Mirá, esto es, viste, paso a paso. Lógico, ¿no? Desde ya. Pero ¿cuál sería el objetivo? Mirá, el objetivo... Hice la pregunta más difícil, tenés que reconocerlo. No, 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 porque ayer me preguntaban si en algún otro momento hicimos algún plenario o alguna acción así conjunta. Y fue hace 19 años, fue por allá por 2005, o sea, 2006, que hicimos un congreso conjunto las dos CONADUs. Desde ahí a esta fecha no habíamos avanzado en algo tan importante como lo del viernes. Sin ánimo de decir, fue producto de lo que venimos trabajando CONADU y CONADU Histórica, las CTA se acercaron, pero es cierto que desde el inicio de este año venimos trabajando fuertemente con CONADU, porque desde nuestras asambleas, en esto de la unidad que yo menciono, lo que nos reclamaban, incluso el año pasado, pero este año con más fuerza, es intentemos acciones conjuntas, por lo menos con CONADU. Por lo menos con CONADU. Vamos para allá con CONADU. O sea que un primer paso de este trabajo que hemos llevado durante el año, el primer paso fue este plenario conjunto. Este plenario conjunto que reúne a las dos conducciones de las federaciones, que tenemos el firme propósito de seguir en esta unidad, en la pelea contra esta política liberal, libertaria, neofascista, anarcocapitalista, ya no sé cómo definirla porque... Sí, sí, es indefinible. Es una definición. Entonces, bueno, le vamos a poner todos los nombres que están dando vuelta, pero lo que sí nos estamos planteando, y si llegamos a hacer una única CONADU, el tiempo nos lo dirá, digo, lo que sí hemos planteado es poder tener puntos, si se quiere, programáticos, puntos comunes en los cuales empezar a trabajar. Claro, recorrer un camino en todo caso. Política universitaria. Poder discutir en conjunto, política universitaria, los siete puntos que el Consejo de Rectores está pensando hacia la Agenda 2030. Entonces, bueno, poder discutir, porque sabemos que esos siete puntos son conflictivos, nos van a traer algunas cuestiones que vamos a tener que discutir desde lo sindical, pero también desde la política universitaria. Bueno, poder empezar a trabajar en conjunto, política universitaria. Bien. Porque son, antes de pensar en unificar, que es lo que pasa también en la CTA, es poder establecer acuerdos programáticos que nos lleven más allá de simplemente hoy ser oposición a mi ley. Está claro, está claro. Entonces, bueno, empezamos a transitar ese camino, pero tenemos la firme convicción de ir acercándonos y poder dar respuesta a lo que desde nuestras bases, desde nuestras asambleas, nos vienen como reclamando, que es esto, vayamos en unidad de acción, por lo menos con la CONADU, y bueno, y a los compañeros de la CONADU exactamente lo mismo. Entonces, bueno, acá estamos confluyendo y empezando a transitar un camino común. Francisca, muchísimas gracias, como siempre. No, a ustedes agradecerles y, bueno, a disposición para cuando lo requieran. Así que un saludo para los tres. Un abrazo grande. Era Francisca Staiti, la secretaria general de la CONADU histórica, uno de los sindicatos que está llevando adelante un paro a nivel nacional en el día de hoy y que se ha movilizado, la escuchaban ustedes, fundamentalmente al encuentro allí en Plaza Constitución y realizando en muchas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, en este caso, y en otras del país, clases públicas. Cinco menos diez. Que vuelvan las ideas. Gracias. 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 Gracias, claro. Cómo no es No está Artemio Acá lo pusimos nosotros. Bueno, Néstor, a ver, agarramos un auto y ¿nos vamos hacia dónde? Escuchando, Cridente. simplemente, no es el momento para ir a donde voy a hablar. No, en auto. Están pasando, y sobre todo en auto, están pasando por un terrible momento. Me refiero a Valencia, esta comuna, esta provincia, región de España, hubo otras. Cataluña, castilla manza en el centro, castilla la vieja. Inclusive Andalucía es el epicentro de esto que pasó, un fenómeno meteorológico impresionante, el tercero peor de España en siglos, que ya se lleva la vida de casi 100 personas y hay varios desaparecidos todavía. La verdad que las imágenes que se han visto y que se siguen viendo en la televisión son impactantes, sobre todo el tema de los autos, por eso decía, inundaciones en calles anegadas con autos, pero yo nunca vi una cosa así, parecían escenas apocalípticas. Parecen cataratas, es muy tremendo ver. Uno arriba del otro, la verdad que terrible, en un fenómeno que se llama, la primera vez que lo escucho, DANA, que quiere decir depresión aislada en niveles altos. Recordemos que Valencia está sobre el Mediterráneo, en el este de España, en el costado oriental. Vos me decías, Luis, para que tenés gente conocida y que pegó sobre todo los pueblitos más costeros, supongo yo. Claro, esta persona me decía que en la ciudad de Valencia propiamente dicha no afectó tanto, por lo menos, que están bien, pero que en los pueblos de alrededor, sí, sí, están muy afectados. Claro, porque este fenómeno, DANA, como digo, depresión aislada en niveles altos, tiene su origen, por lo que estuve tratando de entender, en el mar, en este caso en el Mediterráneo, cuando determinados corrientes frías y calientes, sobre todo en verano y en otoño se suelen dar, pero no en esta magnitud, se salen de cauce y producen unas lluvias y unas inundaciones realmente tremendas. Y lo que estoy viendo también, por lo que empiezan a plantear algunos analistas, es que si bien es un fenómeno que a veces sucede naturalmente, inclusive leí que sucedió, no en esta magnitud, en Mendoza, una región que no está cercana del mar, tiene una cordillera en el medio, pero que se dio también, se empiezan a dar en niveles mucho más tremendos por el cambio climático, porque justamente el aumento y descenso brusco de temperaturas en el agua, en el mar, en este caso el Mediterráneo, producen esta cantidad de agua, por ejemplo, lo que cayó ayer en Valencia es igual al equivalente un mes en un ratito. Entonces no hay manera de ganar bastón. Por supuesto hay mucha crítica al gobierno de Valencia, que es un gobierno liderado por el Partido Popular, le cargaron fuerte los vecinos por falta de previsiones y demás, pero digo, a veces cuando son fenómenos tan repentinos y de tanta magnitud, estarían obligando a todo el planeta, no solo de cualquier signo político que sea, a tomar medidas preventivas que no están previstas en los presupuestos, porque hay que hacer estructuras muy grandes para enfrentar fenómenos como este que son inesperados y muchas veces inéditos. Inclusive las otras tragedias que tuvo España en tiempos atrás no se dio en tan corto plazo. Entonces no hay manera de detener esto, salvo, insisto, con obras de envergadura, pero que nadie está pensando. Sí, es una eventualidad, tampoco sabes si van a funcionar, ¿no? Sí, sí, además que son, siempre los gobiernos tratan de gastar lo menos posible en la previsión, porque están siempre pensando en la emergencia y en la coyuntura. Bueno, hay 100 muertos por lo menos, o 90 y pico, pero hay muchos desaparecidos, daños terribles a nivel de infraestructura, de vivienda, con cantidad de gente que se sigue buscando. Por supuesto esto obligó a parar todo tipo de transporte, no solo el terrestre, sino aéreo, trenes. Hay un momento de conmoción en España, fue, ya habló el jefe de gobierno Pedro Sánchez, solidarizándose con las víctimas, anunciando ayudas del gobierno central a las comunidades afectadas. Hay cientos de miles de españoles y españolas afectadas por falta de suministro eléctrico, de internet, en fin, la verdad que un panorama dantesco en un país, bueno, tan cercano a nosotros por todo lo que significa España, pero más allá de eso, por la solidaridad conociente con cualquier población del mundo que sufra una tragedia semejante, ¿no? Bueno, por supuesto lo vamos a estar siguiendo de cerca en estos días. Gracias Néstor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados vea y en Twitter como hcdiputados vea. La realidad puede verse desde un micrófono. Los sábados a las 9 AM530 convoca a una mañana sin diarios. Ahora desde el pulkibar. Amado Boudou, Artemio López, Natalia Salvo y Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios. Los esperamos los sábados a las 9 en el pulkibar. Avenida Entre Ríos 484. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gob.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC, el futuro nos inspira. Somos Radio AM530. Ideas que vuelvan, que vuelvan las ideas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esos pobres gentes cuáles y en todas partes. Falta de proteínas. Nosotros podemos, tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas. Porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas. Y nosotros debemos estar en condiciones de dar esas proteínas. Tenemos que, al agro, igual que a la industria. Así como en vez de producir una fábrica de 100.000 automóviles anuales, debes producir un millón. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas. No. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas. No. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Regreso informativo. 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 Gracias. 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 Una de ellas es la participación del presidente Javier Milei en el 47 aniversario de la Fundación Mediterránea. Claro, el tipo de la Fundación Mediterránea lo recibieron, es como, no sé, es su casa, ¿está bien o no? O son de izquierda, o son comunistas los de la Fundación Mediterránea. Igual la Fundación Mediterránea, bueno, es cabalo. Es cabalo, claro. Y es, por supuesto, neoliberal, no está en duda eso, pero es un día un poco más heterodoxa, donde hay sectores industriales, no es Fiel o SEMA, que son mucho más ortodoxas en el monetarismo y en las ideas de derecha liberal. De hecho, nos tuvo que arengar. Arengó, sí, arengó. Y todo un aparato industrial cordobés también, entonces hay más contradicciones, es un poquito más heterodoxa dentro del liberalismo. Sí, bueno, está muy bien lo que dice Gaby porque tenía un auditorio de empresarios en su gran mayoría, economistas, por supuesto, pero había empresarios y fue a decirles lo mismo. Primero prometió, de nuevo, pronto se viene, levantamos el cepo, ¿eh? Epa. Falta nada. ¿Cuándo, cuándo? Claro, no dice cuándo, ni tampoco explica qué consecuencias tendría, eso lo presenta como una zanahoria ahí adelante para que los empresarios inviertan, porque lo que hace en esos lugares es decirles, bueno, muchachos, yo ya hice todo lo que me vienen pidiendo hace tiempo que haga o que en general le vienen pidiendo a los economistas del establishment que hagan o que lleven adelante, está hecho y la plata no aparece. Sí, usó una modalidad en un momento de toda su alocución casi como un pastor, sin ser peyorativa para el discurso de los pastores, pero no es esa arenga que hace generar empatía y que vos reacciones, tipo, hablando de Moreno, decía, ¿quién quiere que lo controlen? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere? Claro. Que buscaba la ovación. Nadie, sí. No, ¿quieren que lo controlen? No. Claro. Es un estandapero. Esa forma. Sí, es un estandapero, un estandapero que nos gobierna y así estamos. Con esta cuestión, bueno, Carlos Heller lo viene explicando en cada una de sus intervenciones. Estos supuestos números de la macro que él reivindica, lo hizo esta mañana también, fundamentalmente la baja del riesgo país y tener controlada la inflación. O sea, del déficit fiscal cero, la no emisión, pero son todas variables financieras, monetarias, no hay ninguna variable que él pueda presentar en términos de economía real, empleo, ingreso, producción, exportaciones, nada que esté gollante, más bien lo contrario. Bueno, la pregunta ahí es en qué momento esa colisión entre los números de la macro y la economía real, bueno, cuando entran en colegio, o la gente compra, che, atención que no hay inflación según los números, porque después en el día a día es otra cosa, según los números no hay inflación, baja el riesgo país, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestro día a día? Claro, y con los festejar y celebrar los recortes en el Estado, ya se eliminaron un montón de... y toda esa gente no pasa a ser desempleada automáticamente, no crece la tasa de desempleo. Claro. Hay un montón de números que están medio dibujados raros. Sí, hay una pregunta ahí, ¿no?, en relación a, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo chocan esas dos realidades tan paralelas, tan diferentes? Bueno, esto decía Javier Milley y, entre otras cosas, escuchemos un tramo hablando de las buenas noticias que le gusta dar a Javier Milley. Nos decía esto en el audio 7, Charlie. Y la buena noticia es que hoy, después de que durante cinco meses los salarios reales suben sin parar, donde los que más suben son los del sector privado, donde se está recuperando muy fuertemente el privado informal y el que viene, digamos, no recuperando y viene rezagado es el sector público, porque hay motosierra. El dato para el último trimestre, según las estimaciones de González Rosada, es 49%. Es decir, acabamos de bajar la pobreza en ocho puntos porcentuales. Vaya que sí que nos estamos ocupando de los más vulnerables. Bueno, es un claro ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Es una realidad totalmente paralela. Sí, es una irrealidad. ¿Por qué en vez que baje la pobreza? Claro, ¿en qué número se apoya? Baja ocho por ciento es un número alto. Es muchísima gente. ¿Respecto de qué? ¿Respecto del mes pasado? Si la pobreza, los indicadores que dio el INDEC hace un mes atrás, son galopantes. Fue creciendo trimestre tras trimestre, durante estos tres trimestres que tiene mi ley en la Casa Rosada. Él dice que se está refiriendo, entendí, en el último trimestre, que habrá que ver a fines de diciembre que pasa. Pero él ya sabe que va a bajar ocho por ciento. Claro. Es un mago. Y la otra cuestión es decir que crece, no me acuerdo el adjetivo que utilizó, pero como que crece enormemente el salario y el empleo en el ámbito privado. Sí, habló del sector privado informal, ¿no? Claro. Que en parte tiene una base electoral fuerte. El sector privado informal no es el sector privado que está en relación de dependencia en una oficina, en una fábrica, etcétera. Sino es cuentapropista, mucha de la juventud que tiene estos trabajos muy flexibilizados. La uberización de la economía. Ponele, pero que haya crecido tanto el ingreso de esos trabajadores me huele también a un dibujo importante. Sí, y la otra pregunta es qué lectura hace, celebra la motosierra y que los trabajadores estatales estén ganando menos. ¿Por qué lo odia todo eso? Claro, lo odia, pero ¿cómo se traduce eso, siendo mi ley un economista, esa gente a la cual le cuesta cada día más consumir? Porque el salario también tiene que ver con eso. Ya no sabe con qué achicarse. Claro, pero al haber tanto menos consumo de una parte tan importante de la población argentina, bueno, eso tiene que impactar de alguna manera. Una cosa, me cuesta creer que una cosa cierre con la otra, por lo menos de la forma en que la... Bueno, eso lo explicaba también muy bien cuando entrevistamos, hará 10 días Ricardo Aronskin, esta gente que tiene esta visión liberal y antikeynesiana de la economía, no pretende que la economía la empuje en los mejores ingresos, el gasto público, la inversión social, la demanda, sino que debe ser empujada por la oferta. Y la oferta es la inversión. Y entonces por eso va a pasar la gorra a los empresarios y ninguno pone un peso. Entonces no funciona, ni por lo que él detesta, que es incentivar la demanda, ni por lo que él cree, que por otra parte no ha funcionado en mi opinión en ningún país del mundo, que funcione el lado de la oferta. Salvo en un país muy industrializado donde los empresarios invierten y además donde hay un Estado que los obliga o los orienta para reinvertir. Acá como no está eso tampoco, no van a invertir o por lo menos hasta ahora no han invertido. No sé qué están escuchando ustedes o viendo o leyendo en el caso de economistas o si se quiere periodistas económicos, pero yo estoy empezando a ver algunos, algunos que hasta ahora eran de la mal llamada Corea del Centro, si se quiere, que hasta ahora eran muy críticos a Javier Milei por todo lo que tiene que ver con los indicadores sociales, pero que empieza a elogiar la macro como diciendo y se preguntan a sí mismos, ojo, a lo mejor hay algo que nosotros no estamos viendo y hay un éxito en puerta, un éxito en los términos de Javier Milei y lo empiezo a leer y escuchar cada vez más seguido y yo les confieso que me preocupa, me preocupa o soy yo que no la veo, diría Javier Milei, pero ese tipo de lecturas me preocupan. Por eso también planteo esto, ¿no? Cómo impacta en cada uno de nosotros, en cualquier persona que nos pueda estar escuchando en este momento, hasta dónde el discurso ese entra, ¿no? Hasta dónde ese discurso se verifica o se puede comprar tal como lo vende Milei. ¿Hasta qué lugar están, hasta dónde están enfrascados quienes tienen que leer la economía, los periodistas de economía, enfrascados en sus números y en esas maquinitas y la estadística y toda la cosa más técnica que seguramente tiene un gran basamento de estudio, etcétera, pero si no lo acompañas con ver la calle, estamos jodidos. En mi caso yo conozco cada vez más gente que lo que está haciendo es como, a ver, buscando ropas y calzados que estén en súper buenas condiciones y poniéndolos en venta en, mercado libre o llevarlos a los lugares de trabajo y decir, che, estoy vendiendo dos pares de zapatos de tal número. O sea, despojándose de cosas en muy buen estado para vendarlas en un circuito casi como de trueque, ¿no? Que a lo mejor en otro momento o lo dejaba ahí o las regalaba o las donaba. Claro, bueno, ahora no, ahora las vende. Digo, eso lo estoy viendo. Después gente que vendió el auto, hay un montón de secuencias que las veo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, preguntas que nos hacemos acá como para aportar un poquito más a la confusión general, diría la Noticia Rebelde. 5 y 11, ya volvemos. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Muy bien, Gaby, ¿hacia dónde vamos? Hacia el teatro para compartir con ustedes un adelanto de algo que se viene desde el 15 de noviembre en la Sala Culín y Cabanelas en el Complejo Teatral de Buenos Aires, con función que se va a hacer allí en Corrientes 1530. Y este título han elegido, Bimba, una biografía escénica sobre Adelaida Mangani. Adelaida Mangani, directora del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín Histórico, grupo de titiriteros que tienen unos espectáculos geniales y tienen una habilidad para que esos muñecos tremendos cobren vida y vengan a contar historias que allí se nota no solo la sensibilidad que han tenido personas y todo el staff, toda la gente que trabaja para Titiriteros. Es un grupo de mucho trabajo, de mucha investigación sobre los sonidos, la música. No es solamente el muñeco y qué puede expresar, sino todas las actividades, las disciplinas que se pueden ir sumando para darle vida, darle vida a los objetos. La historia pasará por ese lado exactamente por averiguar qué es lo que le da vida a los objetos, qué impulso mueve a estas criaturas, qué ocurre cuando la vida se da en este cruce entre la ficción escénica y la vida cotidiana. Bueno, un espectáculo que va a estar, como decía, a partir del 15 en el Teatro San Martín Corrientes 1530, Bimba, biografía escénica sobre Adelaida Mangani, quien además de ser una grande, grande, premiada, requete contra, llena de diplomas, etcétera, es la madre de Vicentico, así que eso ya le da un plus extra. Es un montón. Ya es un montón. Adelaida te queremos. Así que bueno, es un gran homenaje que le hacen ahí en el San Martín. Muy bien, muchas gracias. 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 Bueno, cinco y cuarto de la tarde, como saben, recordamos, Pablo Caruso no está, está con un lindísimo compromiso familiar, así que mañana lo tendremos aquí de nuevo. Hoy hay fútbol, hablamos un poquito de fútbol al comienzo del programa, pero no detallamos cómo sigue la jornada de hoy. Hoy es el turno, hablando de Copa Libertadores, es el turno de Peñarol contra Botafogo. Peñarol, el equipo uruguayo que perdió 5 a 0 en el partido de ida, así que también tiene el difícil desafío de remontar ese partido. Y va a jugar también por Copa Sudamericana, en este caso, el club atlético Lanús, que se va a enfrentar a Cruzeiro, en este caso el partido está mucho más abierto, ya que en la ida empataron 1 a 1, gran partido de Lanús, empataron 1 a 1 en Brasil. Este a veces es el turno aquí en la Argentina, así que la verdad es que optimismo en relación a cómo le pueda ir al equipo del Sur, aquí en la provincia de Buenos Aires, esta noche a las 7 de la tarde. Y para quien quiera ver a Peñarol, Botafogo, 21 a 30 es el horario. Está en comunicación para charlar unos minutos con nosotros Jorge Zapia, él, como ustedes saben, es dirigente radical, histórico dirigente radical, presidente de la Convención Radical o expresidente, él nos lo va a aclarar en un minuto. ¿Qué tal Jorge? Luis Pablo Gíninger, Gabriela Radiche y Néstor Restivo, los saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle. Ex-presidente de la Convención Nacional. Ex-presidente, muy bien. Jorge, bueno, por supuesto, usted sabe por qué lo llamamos, queremos saber su opinión, conocer su reflexión luego de escuchar al presidente Javier Milei, hablar de Raúl Alfonsín como de un golpista, ¿no? Hace unos minutos nosotros compartimos el audio con los oyentes. Sí, sí, a mí me parece una enormidad ese calificativo que ha usado Milei respecto a Raúl Alfonsín. Es decir, yo creo que el conjunto de la sociedad argentina tiene un alto concepto de la personalidad de Raúl Alfonsín y de lo que significó para la Argentina después de los siete años de oscurantismo, represión y muerte que vivimos en este país y de la situación de la que nos sacó con bien Raúl Alfonsín. Entonces, me parece que es un exabrupto propio de un personaje que usa de la agresividad y de la mala educación como sus mejores armas para actuar políticamente. Y cuando me enteré y luego escuché las palabras de Javier Milei, bueno, lo primero que hice, por supuesto, fue pensar en tantos radicales alfonsinistas que a lo mejor lo votaron a Javier Milei en una segunda vuelta pensando que no había otra opción o que incluso podía ser una buena opción. ¿Y qué estarán pensando en el día de hoy, no? Yo creo que si realmente son radicales, y no digo que sean alfonsinistas, pueden ser radicales que no sean alfonsinistas, pero si son radicales no pueden tolerar el agravio a Raúl Alfonsín, y entonces deben sentirse muy frustrados de haber votado a este presidente que ofende los conceptos y los valores históricos de este país. Es decir, es lo mismo que nos pusiéramos a denostar la figura de Sarmiento o de Esteban Echeverría o de Belgrano, son figuras que ya han entrado en la historia por hechos concretos que han servido al país. Alfonsín nos devolvió la democracia. Ya eso es suficiente como para que nadie se anime a faltarles respeto, como hace este señor Milei. Ahora, surge de esto que usted dice una pregunta que creo que los oyentes también se deben estar haciendo. ¿Qué cree usted que le molesta tanto a Javier Milei de la figura de Raúl Alfonsín y del radicalismo en general, no? Porque la verdad es que lo ha denostado incluso antes de ser presidente. Yo creo, sí, lo he denostado y le he dicho palabras tan graves y soeces que yo no me animo a repetirlas en un programa Javier, por una cuestión de buena educación. No sé si será una educación antigua la mía, pero es la que tengo desde chiquitito. No digo malas palabras en público. Él lo hace. Yo creo que hay en la Argentina, hay cosas que hay que señalarlas como cosas que deben ser modificadas. Es decir, hay gente que es antirradical, hay gente que es antiperonista, hay gente que tiene prejuicios respecto a determinadas corrientes ideológicas y entonces dice barbaridades como, por ejemplo, Irigoyen tiñó de socialismo el país. Es decir, ni Irigoyen fue socialista ni el país estuvo imbuido de socialismo en ningún momento de su historia. Entonces, cuando ustedes se encuentran con gente que tiene odio, broncas, que no se sabe de dónde salen y son antirradicales o antiperonistas, los que son fanáticos y esos fanatismos no sirven para nada, porque no sirven para construir sino para destruir. Entonces, de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta los argentinos es que es preciso terminar con los anti y tener una actitud más respetuosa de los demás y ver cómo se puede superar las antinomias para encontrar algún camino común que nos conduzca a épocas mejores. La última, Jorge, repito, estamos hablando con Jorge Zapia, dirigente de la Unión Cívica Radical. Hay como una suerte de paradoja de parte de Javier Milei y es esto de insultar, lo hace con otros espacios, no es exclusivamente con el radicalismo, pero esto de insultar a un espacio político como puede ser el radicalismo y a la vez intentar que sectores del radicalismo en el Congreso de la Nación lo acompañen y le voten sus proyectos, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza esto? Bueno, yo creo que es un aprendiz de la política y es un mal alumno de las buenas prácticas sociales. Es decir, las buenas prácticas sociales indican que no hay que faltar el respeto a la gente, que hay que tratar bien al prójimo, y este hombre, cuando alguien no está de acuerdo con él, le dice que son ratas inmundas. Entonces, evidentemente... Sí, pero después los llama para que le voten los proyectos. Claro, pero entonces es un tipo que no entiende cómo se hace política ni cómo se trata la gente. Es muy difícil que alguien supere una costumbre de ser mal educado. Y este es un mal educado total. Y entonces no puede salirse de ese molde. Y entonces comete hechos que son paradoxales. Insulta a los que después va y le pide que le voten sus proyectos. Lo grave no es que él le pida que le voten sus proyectos, sino que hay algunos que se los votan. Está muy bien. Está muy bien eso último. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con la 530. Bueno, por favor, sus órdenes. Con mucho gusto. Muy bien. Un abrazo. Era Jorge Zapia, dirigente radical, expresidente de la convención de ese mismo partido. Gracias, Gabriela Radice. ¿Estás preparada? No. No. Hoy, claro, en ausencia de Pablo, compartiremos este hermoso momento que hemos dado en llamar el informativo nuestro. Esta bonita página informativa. Así es. Bueno, fuerte acatamiento al paro de los estatales. El paro de 36 horas dispuesto por ATE culminó en el día de ayer frente al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. Tuvo una adhesión superior al 90% en reclamo por los despidos y el deterioro salarial. El protocolo de Bullrich no se pudo cumplir, ya que la movilización fue masiva e imposible de contener para las fuerzas de seguridad. Escuchen este título que tiene varias lecturas, ustedes sean buenos. Liberan mosquitos intervenidos en Ezeiza. Argentina está usando mosquitos estériles para combatir el dengue. La Comisión de Energía Atómica liberó 25.000 en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, sumado a los 30.000 liberados en Guaymallén, Mendoza. Esta especie no pica ni transfiere enfermedades. Son machos estériles que se aparean con hembras silvestres que solo pueden fecundar una vez en la vida. Son usados para control biológico en busca de reducir la población de la Aedes aegypti. Interesante esto, ¿eh? Atención. Sí. Si, como decía Lelutier, si sale nos llenamos de guita con esto. Total. No, espectacular. No me moleste moquitos. Es una forma de controlar el dengue. Aumentan las naftas. A partir del viernes, los combustibles, combustibles, subirán un 4%. En lo que va del año, los aumentos superan la inflación, alcanzando el 340% respecto del 2023. El incremento se debe al valor del petróleo a nivel internacional, sumada a la medida del gobierno de Milley de liberar los precios y al movimiento del tipo de cambio. Juicio contra Pierina Nocetti. La artista plástica de Necochea fue procesada por pintar un mural que preguntaba, ¿dónde está Tehuel? Por el caso del varón trans desaparecido el 11 de marzo de 2021, cuando fue a una entrevista de trabajo. Hoy comienza el juicio oral contra la activista lesbiana. Se le acusa de daño al patrimonio público. Casa Curuchet. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, CAPBA, comprará el inmueble ubicado en la ciudad de La Plata, en el Boulevard 53, entre 1 y 2, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la única obra del arquitecto en América Latina. Está valuada en 2 millones de dólares y será destinada a museo. Mientras no la destrocen... Es un montón. Es un montón. O sea, que no la destrocen es un montón. Es la que usaron para el hombre al lado, ¿no? La Casa Curuchet. Creo que sí, creo que sí. Y para tantas otras cosas. Sí dice Charly, así que si Charly dice que sí... Si Charly dice que sí... Es verdad. Está ahí, lo vemos a Esprej el Burro. Está ahí. Bueno, Gaby, mucho mejor que cuando está Pablo Caruso. La verdad es que yo me sentí más cómoda. Me encanta que digas eso. Es guapo. Que vuelvan las ideas. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino es un medio libre. Pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, bancá a tiempo argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construir el medio que te defiende. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas. Una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad. Limpiamos paredes vandalizadas. Restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Ativo Borom y un gran equipo. Analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama PRIX. PRIX. Rendimiento superior. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia. El de una escapada para andar en jet ski. El de un fin de meditación con las chicas. El de las ovaciones de un show. Y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador. Agua mineral. Botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido. Al 4201-2627. O mandanos un mail a info. AguaTronador.com.ar Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Gracias. 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 Procura. Me imagino. Imagínate hoy como lo están recordando todos los chicos de la renga. Bueno, a ver, Néstor, contame qué pasó con la camarada Diana Mondino. Bueno, la que está renga puede ser, según Infobae, es la Cancillería. Porque Infobae, estamos tratando de chequear esta información, echó, dice Infobae, el portal, a Diana Mondino. A la Canciller. Le he hecho a Diana Mondino, la Canciller, porque dice que en la última votación de hace pocas horas en contra del bloqueo a Cuba, votación que se hace todos los años en Naciones Unidas, la delegación argentina habría votado a favor. Que dicho sea de paso es lo que hace siempre la delegación argentina, acompañando un reclamo de prácticamente toda la humanidad de que Estados Unidos deje de bloquear a Cuba. Los países que normalmente se oponen son Estados Unidos, de luego, Israel y alguno más, y como no es vinculante, el bloqueo a Cuba sigue. Bueno, si esto es así, y Argentina mantuvo esa línea histórica, lo que habría hecho Javier Milei es haber echado, dice Infobae, que lo da como confirmado, a la Canciller Diana Mondino del Palacio de San Martín. Hay que decir también que hace ya varias semanas que dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina hay una interna feroz entre un grupo de funcionarios colocados allí por Karina Milei, que de alguna manera le estaban limando el piso a la Canciller Mondino. Ahora, que sea echada a Mondino por voto a favor de Cuba... Es insólito. Es insólito, ¿no? Es insólito. Bueno, como decía Néstor, no es todavía una información oficial, lo está publicando el portal Infobae. Lo replica en todas sus redes Infobae. La noticia la da por recontra confirmada, pero no estamos viendo que aparezca esto en ningún otro lado. Le están consultando ya al propio presidente en sus redes, el último poste tiene que ver con algo de Córdoba, y todo el mundo le está diciendo, ¿qué pasó con Diana? Pero era una salida casi cantada de hace varias semanas. Porque, entre otras cosas, uno tampoco imagina a la Canciller Diana Mondino votando a favor de Cuba. No, no, pues bueno. Y ella no vota directamente, insisto, el que vota es la delegación argentina en Nueva York, en Naciones Unidas, pero bueno, ella es la responsable del voto cualquiera sea su dirección, la responsable es la Canciller. Muy bien, seguimos en el plano internacional, pero ahora cruzamos la orilla y viajamos a Uruguay. Sí, bueno, el domingo pasado, como hemos hablado bastante en este programa, hubo elecciones presidenciales en Uruguay y parlamentarias, primera vuelta, y como no se resolvió quién va a ser el próximo presidente del Uruguay, ahí va a lotar el 24 de noviembre. Sí, recordemos que el candidato Yamandú Orsi del Frente Amplio obtuvo alrededor del 45% de los votos, ganó en primera vuelta, pero no llegó al 50% necesario para triunfar en esa circunstancia, y que el resto de los partidos, que forman lo que se llama la coalición multicolor y que reúne a las expresiones de la derecha del conservadurismo uruguayo, sobre todo el Partido Nacional, entre todos suman, todavía un poquito más que el Frente Amplio, el que más sacó fue Álvaro Delgado, que es quien pasó al balotage con el 28%. Así que, bueno, cambia el escenario, se inicia la campaña de la segunda vuelta, y esto es lo que queremos un poco analizar de cara a lo que va a pasar el 24 de noviembre. Bueno, y para ayudarnos, precisamente, como decía Néstor, a analizar esta situación, está Camila Ceballos, ella es licenciada en Ciencia Política y docente e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, allí en la Universidad de la República, en Uruguay. ¿Qué tal Camila, Luis Pablo Hinniger, Néstor Restivo y Gabriela Radice? Te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Es un gusto hablar con ustedes. Un gusto para nosotros también. Bueno, Camila, a ver, en principio, ¿cómo está planteada la situación de cara al balotage con esta introducción que nos hacía Néstor? ¿Sabemos que no se trata, en ningún caso, ni en Uruguay, ni en ningún lado, de sumar, simplemente de sumar los resultados de cada uno? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, mira, quizás lo que importa decir antes de adentrar en eso es que las últimas encuestas antes de las elecciones que fueron el pasado domingo, en todas las encuestadoras que funcionaron muy bien y que no tuvieron ningún tipo de problema, le daban al Frente Amplio, concretamente a la fórmula Yaman Duors y Carolina Cose, una ventaja considerable, algo así como de dos, tres puntos, en un eventual balotage el 24 de noviembre. Eso es como un dato. ¿Qué pasó el domingo? Fue que el Frente Amplio se quedó con la mayoría parlamentaria en senadores, es decir, no depende de que sea electa Carolina Cose como vicepresidenta, que funge además como presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, para asegurarse eso. Entonces eso plantea un escenario un poquitito más favorable para el Frente Amplio para disputar votos de cara al balotage, porque en caso que no sea electa la fórmula del Frente Amplio, estaríamos ante una situación que sería la primera vez en nuestra historia de un gobierno dividido. El Senado corresponde a un partido y diputados correspondería a otro, donde hay además una extrema paridad porque quedaron 49-49. Entonces hay algunos datos que nos permiten o al menos empezar a considerar que el Frente Amplio tiene ciertas chances más posibles, si se quiere, con relación a la fórmula del Partido Nacional, que en esta instancia compiten junto al Partido Colorado, Cabildo Abierto y otra serie de partidos pequeños, bajo un nombre que se llama coalición republicana, pero en los hechos no existe como tal. Es el espectro este que ustedes bien decían de centro-derecha. Claro. Camila, una pregunta para quienes no seguimos tan de cerca, por lo menos la política uruguaya. ¿Alguno de los partidos que sacaron menos votos, digamos, hay tres o cuatro, si no me equivoco, que no tienen números demasiado grandes, ¿alguno de ellos podría, por lo menos en la antesala, al día de hoy, uno podría imaginar que apoyen al Frente Amplio? Sí, también hay un punto, y está buenísima tu pregunta, es que históricamente en las instancias de Balotage lo que ha sucedido es que el Frente Amplio gana muchos votos y los partidos de la oposición empiezan a perder votos. Básicamente porque hay una identidad partidaria muy importante todavía en Uruguay y que blancos y colorados no se comparten tanto los votos. Entonces hay algunas personas todavía que son reticentes a votar, si son coloradas, a votar a los blancos y viceversa. ¿Qué es lo que sucede? Es que los votos no se traspasan totalmente de un lado. Estos chiquitos, estos partidos pequeños, no van a votar en su totalidad a la coalición republicana, entonces alguna fuga puede existir y que se vaya al Frente Amplio. Hay un partido sí que irrumpió interesante, que se llama Identidad Soberana, que su candidato fue Gustavo Salles, que se presenta como un personaje antisistema, un personaje que hay que empezar a seguirlo con bastante cercanía, que es posible que el Frente Amplio pueda rescatar de allí algún tipo de voto, pero teniendo en cuenta que los votos no se traspasan así íntegramente, el escenario se vuelve aún más competitivo, pero aún así el Frente Amplio podría tener alguna chance más que la fórmula Delgado Ripoll. Camila, en América Latina, en escenarios de ballotage, pienso en la Argentina con el clivaje peronismo-antiperonismo, en Brasil recientemente con toda la alianza que rodea al presidente Lula con el bolsonarismo, o en Chile con Boric y la derecha, es decir, esa división o esa, mejor dicho, polarización que vimos en otros países, también está en Uruguay en términos de una suerte de grieta anti-Frente Amplio o anti-la calle, ¿eso juega más o está más moderada esa contradicción? Porque eso explicaría parte de lo que puede ganar uno u otro en el ballotage de ese electorado que está indeciso. Sí, mira, está re buena también tu pregunta porque nos permite entender un poco qué es Uruguay. El Uruguay todavía funciona mucho el eje ordenador izquierda-derecha. Entonces lo que vos tenés, se aproxima desde 1985 para acá, quizás concretamente en 99 para acá, dos familias ideológicas muy grandes, lo que es el Frente Amplio y después toda una serie de los partidos que hoy estarían bajo la coalición republicana. No hay una polarización en términos personalistas, así como anti-kishnerismo, anti-petismo, eso no hay. Eso supone que no existan personas que consideren que el Frente Amplio es sinónimo de corrupción, por supuesto que lo hay, y también hay personas que consideran que el gobierno de la calle POU fue un gobierno absolutamente corrupto y en su persona se condensan todos los males del país. Pero todavía eso no es un clivaje que a nosotros nos permita ordenar nuestro sistema de partidos, ¿viste? Todavía siguen funcionando los viejos clivajes de Estado-mercado, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos ordenan. Es verdad que, por ejemplo, la aparición de este partido que te comentaba, identidad soberana, que es bastante raro, no lo podemos ubicar todavía en ese eje porque tiene argumentos contra la Agenda 2030 y es nacionalista y están contra la Agenda de Derecho, entonces se empiezan a complicar, pero por ahora son casos más bien excepcionales. Y en términos programáticos, digo, la plataforma del Frente Amplio, lo que se espera que pueda ser eventualmente un nuevo gobierno del Frente Amplio, recordemos que ya con Tabaré Vázquez tuvo dos gestiones, con Pepe Mujica 1, respecto de la plataforma de Álvaro Delgado y la derecha uruguaya en general, ¿se mantienen diferencias profundas o eso también ha conducido a cierta coherencia o convergencia en algunos planteos básicos de la economía, la sociedad y la política uruguaya? Sí, totalmente. Lo que notamos en este año y concretamente quienes estudiamos ahí los programas de los partidos políticos, como la competencia de entre estos dos bloques de partidos, se concentró tanto en la búsqueda de un votante supuestamente centrado en el medio, o así como el votante mediano, los programas se parecen mucho. En algunas áreas, sobre todo en política económica, yo que sé, en estabilidad de la macroeconomía, en aspectos vinculados a la productividad y la competencia, hay grandes confluencias temáticas, pero no así confluencias en términos de instrumento de política pública. En el caso del Frente Amplio, vemos una presencia del Estado un poco más regulador, sobre todo en el mercado de empleo, y en el caso de los partidos del Partido Nacional y del Partido Colorado, eso está bastante más matizado. Lo mismo sucede con las políticas de asistencia, o las políticas más vinculadas, concretamente las políticas sociales. En el caso del Frente Amplio, el Estado aparece como ese sujeto, como ese sujeto, no, como esa institución capaz de regular una asignación por definición injusta o desigual, que es el acceso a los bienes y derechos. Entonces, hay matices, pero hay grandes acuerdos, como ya te comento, política económica, estabilidad de la macro, controlar la inflación, esas preocupaciones son comunes en los partidos. ¿Qué vieron, Camila? Estamos hablando con la politóloga Camila Ceballos, desde el Uruguay, analizando qué pasó el domingo pasado y qué puede pasar el 24 de noviembre en el Balotage en Uruguay. ¿Qué vieron en términos de recortes del voto? Por ejemplo, en términos de juventud, de género y territorial. ¿Qué características sobresalientes puedes mencionar? Mira, todavía esos microdatos no los tenemos, porque recién hoy, al mediodía, terminó el escrutinio secundario de la Corte Electoral, que es como el ente regulador y todo eso. Ese microdato lo vamos a tener en la próxima semana o en los próximos meses. No obstante, lo que nos gustaba la encuesta... ¿A nivel regional quizás sí pueden haber visto ya algo? No tanto por social, digamos. A nivel regional lo que tenemos es que, por ejemplo, el Frente Amplio ganó en 12 departamentos que había perdido y que no se daba hace mucho tiempo. Su presencia territorial es muy importante. Vemos además que, por ejemplo, o veíamos a partir de las encuestas que los indecisos, esa bolsa de personas que enloquece a los partidos políticos en las últimas semanas, eran personas, eran más bien mujeres que tenían cierta simpatía por la calle Pou, pero que no le iban a votar y en el caso de los varones estaban mucho más tirados hacia el eje de centro-derecha. Eso es algo muy parecido a lo que sucede en el resto de los países latinoamericanos. O sea, los varones tienden a estar más vinculados a partidos de derechos o más conservadores que en el caso de las mujeres. Eso lo tenemos también. Pero para darte una información más concreta, tendría que... Nos volvemos a conectar en unas semanas y te doy una definición. Porque una de las cosas que nosotros estamos viendo en las encuestas es que históricamente el Frente Amplio captaba todo el voto joven y eso ya no es tan así. Hay un cambio del perfil también del votante del Frente Amplio que no lo estamos viendo en estas últimas elecciones. Un fenómeno que también se traslada de otra manera pero que tiene puntos en común con lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Absolutamente. Porque nosotros tenemos como esta idea de que los uruguayos somos excepcionales y yo detesto bastante presentarnos así, pero a nuestra marcha, a nuestra forma y con nuestras particularidades también procesamos los cambios que se están pasando en todos los países latinoamericanos, europeos, Estados Unidos. O sea, también tenemos nuestras cuestiones. Camila, muchísimas gracias. Fuiste muy clara. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Un abrazo grande. Era Camila Ceballos, decíamos, licenciada en Ciencia Política, docente e investigadora de la Universidad de la República allí en la República Oriental del Uruguay. Que vuelvan las ideas hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, se busca canciller, se aceptan postulaciones. Quienes quieran enviar su currículum allí al Palacio San Martín, pueden hacerlo. Néstor, ahora sí, están todos los portales citando incluso a funcionarios de la Casa Rosada como fuente. Mi ley echó a Mondino. Así es, todo indica que está confirmado, aunque no hay todavía un comunicado oficial o declaraciones o tuit o lo que sea del presidente, pero Javier Mi ley echó a Diana Mondino por votar a favor de Cuba en las Naciones Unidas. Lo decíamos hace un ratito, es una votación histórica que se hace cada año, en la cual Argentina acompaña el reclamo recontra masivo de los países del mundo que en el seno de la Asamblea General de la ONU pide a Estados Unidos levantar ese bloqueo que tiene décadas y que tanto daño le ha hecho a Cuba. Bueno, siempre Argentina honra esa tradición, había dudas de qué era lo que iba a hacer Argentina. Recordemos que con Mi ley en la Casa Rosada varias cuestiones internacionales fueron abandonadas, como por ejemplo el no alineamiento, ni que hablar de la traición sobre el tema Malvinas y varias cosas que planteó más tanto el presidente Mi ley como varios de sus funcionarios, pero parece ser que en esta oportunidad se continúa con la tradición de acompañar el voto en favor de levantar el bloqueo a Cuba y como represalia a esa votación Mi ley aprovecha y la echa a Diana Mondini. También decíamos que en realidad la salida de Mondino del Palacio San Martín era ya muy cantado desde hace varias semanas por discusiones internas y porque funcionarios muy ligados a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Mi ley, estaban ocupando posiciones. Había mucho malestar en la diplomacia. Recordemos esta carta increíble que mandó Mi ley a varios embajadores y a todo el Servicio Exterior de la Nación diciendo que el que no se alineaba se iba y en el correo electrónico, porque lo mandó por correo electrónico, la puso en copia a Mondino, ni siquiera lo habló con ella antes. O sea, Mondino estaba muy, muy débil, muy debilitada por el avance de Karina Mi ley de la Cancillería y posiblemente esta votación haya sido la excusa para aprovechar y sacársela encima. Lo que va a quedar en la historia es que una canciller profundamente alineada con los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como es Diana Mondino en toda su trayectoria como banquera y como persona, es echada justamente por votar a favor de Cuba. Esto es increíble. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque, a ver, cuesta creer que Diana Mondino haya avalado un voto a favor de Cuba o que incluso el embajador ante la ONU esté de acuerdo con esa posición. ¿Puede haber un error de por medio o es jugar la propia en algún sentido? Puede haber una mano negra. Por ejemplo, recordarán el episodio en donde salió un mapa sin las Islas Malvinas. Sí, bueno. No, perdón. Llamándole a Folklans. Y además, era ese. No tanto el que no salió, que también lo hubo sin Islas Malvinas en el mapa. Pero llamando a Folklans a las Islas Malvinas y fue un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Y ahí se hablaba, bueno, de una mano negra por el lado de Defensa para enrostrarle ese gravísimo error de política exterior a Mondino. Entonces, hay que ver cómo fue, quién dio la orden de votar así. Hay que ver si Argentina votó así, porque no tengo ese dato tampoco. Pero lo que dice Milley es que a partir de ese dato se la echa a Mondino de la Cancillería. Gabi, vas a... Tenía, bueno, hace 12 minutos que se pronunció, por lo menos de la manera que suele hacerlo en las redes sociales. Empieza a verse el movimiento del presidente Javier Milley, quien repostea a la diputada del PRO, Sabrina Ahmechet, quien dice, orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores. Viva, el hashtag es Cuba Libre. Y ya lo reposteó el presidente. Sabrina Ahmechet, diputada del PRO, ¿no es, no, la que quería ir a París? No es esta misma. Creo que sí, claro. Creo que es esa misma, la que quería ir a París. La que cambió de posición para ser embajadora... No, no, digo, a ver si todavía ya es la próxima canciller. Ah. Acá, bueno, estoy viendo cómo fue la votación, que es hoy, fue hoy en Naciones Unidas. Sí, acá te iba a decir eso. Son 187 votos a favor. Con lo cual efectivamente ocurrió. Sí, los únicos dos países que votaron en contra son Estados Unidos e Israel, los dos países que mi ley había dicho que iba, con los cuales iba a alinearse política exterior, y una sola abstención que es la de Moldavia. Es decir, que toda la comunidad internacional, insisto, Argentina siempre está en ese grupo mayoritario, vota esto, que también dijimos, no es vinculante, no es que por eso Estados Unidos levante el bloqueo, que es una votación casi de rutina, pero bueno, la verdad que la sorpresa es doble, porque por un lado el presidente que es un declarado anticomunista y su política exterior alineada con Estados Unidos e Israel vota... Perdón, llaman antisemita a cualquiera que diga algo distinto a lo que dice el Estado de Israel, ¿no? Sí, así que bueno, pero lo está confirmado, insisto, no hay un comunicado oficial, pero ya están dando todos por terminada la gestión de Mondino en el Palacio San Martín. Bueno, registremos esta fecha, 30 de octubre de 2024, Javier Milei vota a favor. El periodista Jonathan Biale tuitea que confirmado y el nuevo canciller será Gerardo Huertaín. Bueno. Nombres que circulan en las redes. De Guatemala a 16.53 minutos. Gracias. 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 verguergen que además es un militante de un sector específico de la colectividad judía. Él se siente muy muy vinculado a mi ley digo no a él lo había elegido embajador en Estados Unidos estuvo muy cerca en todo el periodo que fue desde que fue electo mi ley hasta que asumió cuando estaba en ese hotel que creo que pertenece al mismo grupo familiar del grupo huérgen estuvo muy cercano a él después lo eligió de embajador en los Estados Unidos y ahora bueno por lo que dice el vocero Adorni lo vuelve a traer a Buenos Aires para que se haga cargo del ministerio de relaciones exteriores había estado desde el dos mil nueve fueron tres gestiones a cargo del COI del comité olímpico internacional es el mismo Gertén si es el mismo Gerardo Gertén si no es muy rápida la la decisión de la elección del nuevo bueno lo que habla también de que yo creo que Montino ya estaba fuera en la mente de Karina Milley y de Javier Milley ya hace varios días que estaba resuelto esto lo habrían sondeado al embajador en Estados Unidos para ver si para hacer rápido el cambio pero bueno sorpresivo no tanto por la decisión de sacar a Montino con la cual ya había lo expliqué hace un ratito varios roces sino insisto por la circunstancia elegida no la verdad que es bastante cómica la circunstancia en la que Montino se va de la cancillería bueno ahora hay que esperar dos cosas primero saber qué es lo que ocurrió efectivamente con la con el voto en Naciones Unidas no y este Néstor lo acaba de explicar perfectamente en general todas las naciones lo común es que todas las naciones voten en contra del bloqueo y en los Estados Unidos Israel y algún aliado ocasional claro algún aliado ocasional este los acompañe la decisión del gobierno argentino evidentemente era acompañar a Estados Unidos a Israel y en la ONU la Argentina votó otra cosa hay que ver qué pasó ahí no esa es la primera de las preguntas y la segunda quién va a ser el embajador en los Estados Unidos también también el circuito de votación en Naciones Unidas como en cualquier otra decisión un embajador de en cualquier lugar que esté sea en Brasilia o en Santiago de Chile o en Moscú pide instrucciones a la cancillería y la cancillería pide instrucciones al poder ejecutivo ese es el circuito normal han habido circunstancias en que un embajador se corta solo digamos o hay una interferencia en el mensaje se equivoca y bueno después pagan las consecuencias habrá que ver Mondino hasta ahora tengo entendido que no habló no sé si hablará y explicará dar a su punto de vista qué es lo que pasó con ese voto bueno serán los compañeros y compañeras de la vuelta completa quienes puedan acercar más luz sobre este hecho inédito de la política nacional e internacional podríamos decir bueno Gaby Néstor la pasé muy bien con ustedes muy bien también le puedo decir a Pablo que no queremos son días los días sin Pablo tienen su onda tienen su onda ojo que acá te recortan todo me han dicho que cuando yo no estoy pasan cosas también también los días cuando yo no estoy los lunes claro yo no se escucha para las maldades que dicen a la que nunca le decimos nada es a Gaby callate me dijo mi mamá dijeron que te rompiste la cabeza me contó todo ya Gaby pasala bien nos reencontramos mañana Néstor igual Nico Charlie Renny Ale nos reencontramos mañana quédense acá porque ya viene la vuelta completa chau